Bueno, y ahora nosotros vamos a seguir en Teruel. Nosotros tenemos dos compañeros, Pablo y Pedro, y siempre que decimos cosas acerca de ellos, muchas veces nos los mezclamos y nos confundimos. Confundimos, los pica piedra, los llamamos. Así que atentos, porque el otro día, Pablo nos enseñó cómo estaban arreglando el retablo de la iglesia de San Pedro, en Teruel. Eso es. Pues bien, una vez que ya se ha arreglado, hoy vamos a ver cómo lo están colocando, que creo que está quedando una auténtica maravilla. ¿Nos lo cuenta Pablo? Pues ahora mismo están viendo a San Cosme y San Damián, y no tienen nada que ver con lo que vimos hace tres meses en Albarracín, porque ya lo han restaurado completamente. Y vaya detalles que tienen estas dos esculturas de madera, ¿no? ¿Te has fijado bien? Bueno, pues se han descubierto realmente cómo eran, cómo eran San Cosme y San Damián, pues como los ves ahora mismo. Con un oro preciosísimo, envolviendo cada una de las capas, con unos detalles minuciosísimos en las vestimentas, y algún personaje como San Cosme... Este San Cosme, ¿no? Que era moreno y era rubio. Efectivamente. Ese era moreno y ahora rubio. Todo esto era un gris, una mancha grisácea continua, que resultó ser un dorao con un blanco de fondo maravilloso. Es decir, vuelven a relumbrar tal como pudieron ser en el siglo XVI. Las chicas han trabajado muy duro, ¿no? Durante tres meses, como decimos, en nuestra fundación. Y es que ahora es el momento en el que lo están colocando en la iglesia de San Pedro. Un momento importante. Hombre, el más importante. Ahora llega el momento del lucimiento. Desde luego. Pero para lucirlo es también complicado. Porque, claro, estas estructuras tan viejas, hay que acomodarlas ordenadamente. Hay que ajustar los equilibrios para que cada pieza ajuste y apoye en las piezas concretas, ¿no? De manera que el trabajo que llevan estos dos, tres días prácticamente completos de ajustes es el trabajo más costoso de la fase final de restauración del bien. ¿Cuántos días lleváis haciéndolo? Tres. En concreto, el montaje este que están llevando, tres días. Tres días sin parar. Y, bueno, pues se supone que dentro de unas horitas el retablo quedará totalmente concluido. Espero. Estupendo. El martes abrirán, ¿no?, al público. Ya pueden ver esta iglesia y los amantes también. Entonces, vamos, la Fundación Amantes. Y ahora vamos a preguntar a las chicas. Elsa, ¿qué tal? ¿Mucho trabajo? Sí, bastante. Te vimos, la vimos hace tres meses allí limpiando. Esta columna concretamente no era, ¿no? No, pero una parecida. De acuerdo, yo me acuerdo yo. Bueno, cuéntame, supongo que es un orgullo, ¿no? Y una satisfacción ya poder colocarlo en la iglesia. La verdad es que estamos deseando verlo completamente determinado y finalizado. Y, nada, la verdad es que, como podéis ver, es un trabajo en cadena. Tenemos que trabajar todos bastante coordinados y llevarlo todo a su sitio para que quede y luzca como toca. Oye, está demasiado dorado, ¿no? Yo lo veo que hasta reluce, me hace daño la vista y todo. Bueno, hace acorde con la iglesia, que es preciosa y brilla toda ella. Sí. Bueno, y por ahí arriba, ¿qué tal? ¿Tú estás ahí aguantando el andamio? A ver, me voy a subir por aquí. A ver, no me caeré, ¿no? A ver, con cuidadito. Bueno, cuéntame, ¿qué tal? ¿Mucho trabajo aquí con el andamio o no? Pues bien, aquí estamos. Ya queda poco, ¿no?, ya para poner este retablo ya en su sitio. Nada, retoques finales, poner cada escultura en su sitio, fótico final y a casa. Una foto, ¿no?, para el recuerdo, ¿no? Para la documentación, sí. Bueno, pues a todos los espectadores que quieran venir hasta esta iglesia de San Pedro, aquí en Teruel, ya no solo tienen que venir a ver a los amantes, sino que también el retablo de San Cosme y San Damián, que han hecho estas chicas trabajando durante varios meses, ¿no? ¿Han sido duros o ha sido un esfuerzo bonito? Ha sido totalmente un esfuerzo bonito, es así. Sí, alguna fase dura, porque nos hemos llevado a alguna sorpresa con algún repinte y la verdad es que totalmente gratificante el resultado final que podéis ver en nada. Eso, pues nada. Esta semana abrirán ya esta iglesia, la de San Pedro, y pueden venir a verla cuando ustedes quieran. Maravilloso quedado.